Hora de cumplir la tradición, cista. Es hora. ¿Eh? ¿Qué onda? Soy Raiza. Hola, soy Renata. Y como ya es tradición, el día de hoy decidimos, mi cista y yo, unirnos una vez más para traerles a ustedes nuestro top... ¿No lo vamos a estudiar al mismo tiempo? Top de los mejores y peores libros del año 2015. También fue del 2015. Del año 2015. Año 2015. Top de los mejores y peores libros del año. Lo curioso es que tuvimos como que una experiencia lectora muy distinta este año, cista y yo, porque yo tuve más libros que como que no me gustaron, no cumplieron con mis expectativas, que libros que sí me encantaran. Yo tuve libros que me encantaron demasiado y como que batallé mucho en ver qué libros no me gustaron, entre esos que sí me gustaron. Como que ya hubieron muchísimos libros que me super me di, pero encantaron y que me habrían gustado poderlos incluir en el top, pero pues solamente podemos incluir, como ya es tradición, 5 mejores libros y 3 peores libros del año. Así que pues, ¿qué les parece? Y comenzamos ya. Muy bien, cista por ser la invitada. Es solo una vez comenzar con tu top de los peores libros que leíste, pero vas a empezar con el que es de mejor a peor. O sea, vamos a empezar con uno que no nos disgustará tanto hasta el que de veras no nos gustó para nada. Y mi primer libro que no me gustó, pero no me disgustó tanto, es el libro de Soy el número 4 de Pitacus Lore. Ya había visto la película muchas veces y la película me gustó bastante y dije que tengo que ya leer el libro. Yo pensé que iba a ser muy diferente a la película y la verdad fue casi igual. Me estaba aburriendo porque ya vi la película, entonces era más como leer el guión de la película. Muy bien, ahora en mi tercer lugar, que esto quiere decir que es un libro que no me disgustó tanto, pero como quiera no estuvo entre los mejores que leí este año. Es el libro de Nick y Dara, o Dara y Nick, o bueno, en inglés se llama Vanishing Girls, escrito por Lauren Oliver. Todos los libros de The Lyrum, que ustedes saben que a mí me super, me super encantó esa trilogía. Este libro lo leímos ustedes y yo para el Book Club de Raivas, que tuvimos durante el mes de noviembre. La verdad es como dije en nuestro club de lectura, a mí sí me gustó, me pareció interesante, me pareció divertido. Lo único es que sí me pareció un libro un poco lento, la verdad. Además que lo habría de adivinar muy fácilmente el giro en la trama y eso normalmente no me gusta. Creo que es un libro que sí recomiendo, la verdad sí me gustó, no me disgustó demasiado, pero creo que comparado con otros libros que leí este año, pues no es entre los mejores. Pero como quiera sí lo recuerdo mucho, entonces decidí incluirlo en el top. Muy bien, si está, dinos qué siguiente libro traes para que juzguemos todos. Es el de La heredera de Kiera Katz. Este libro es el libro con la mejor portada del mundo. Sí, es el libro muy bonito. O sea, yo pensé que de las tres portadas que había de Kiera Katz, ya había sacado lo mejor que tenía para la trilogía. Y luego llegó a La heredera y dije, wow, es la portada más bonita de todos los libros. Esos libros son hermosos. Y unas portadas preciosísimas. Solo miren, ¿la casa no es hermosa? Este libro es la continuación de 20 años después de lo que pasó en La elegida. Yo dije, quiero ver qué pasa con su hijita y así. Pero la verdad fue casi lo mismo. No me dio nada nuevo este libro. Se me hace que volvió a escribir más o menos a Selection. Y con menos amor. Pude haberlo no leído. No me cambian absolutamente nada. A Rani sí de veras no le gustó nada. Pero tiene una bonita portada, entonces no me arrepiento. El siguiente libro que leí este año y este sí de veras no me gustó. Bueno, sí me gustó, pero me decepcionó un poco porque yo esperaba algo distinto. Es el libro de Incinto Asesino por S.E. Green. El problema principal que yo tengo con este libro es que quieren hacer una asesina estilo como Dexter, pero terminan convirtiéndola en una como super heroína porque era de quiero matar, pero quiero matar solamente a la gente que sea super malvada. Quiero matar a la gente que daña animales. Si estás buscando un libro donde sea un asesino y te quieras meter a la mente de un asesino, realmente ese libro no era lo que pensé que era. Y por último, mi peor libro que leí en todo el año, de hecho es el último libro que leí en el año y fue el peor. Es Efímera de Lauren de Stefano. Y la verdad no puedo decir que lo odié, sí voy a leer el siguiente, pero se me hizo muy aburrido. Pero si te hizo aburrido, ¿por qué vas a leer el siguiente? Porque quiero ver qué pasa. El libro se trata de este mundo muy de futuro donde los humanos trataban de jugar a ser Dios. Toda una generación nació siendo un bebé artificial y esos bebés de esa generación, todos esos viven más que los normales. Pero de esa generación, sus hijos, los hombres mueren antes de los 24 y las mujeres antes de los 20. Y no saben por qué. Los más viejos, los que son de la generación primera, tienen hijos. Tienen hijos. Les consiguen esposas, secuestran como tres o cuatro esposas para sus hijos. Y ya las secuestran uno de los más ricos. Es como que ella cómo trata de escapar. La verdad no leí de sus libros, me llamaba mucha atención, pero después de que vi que a Sista no le gustaron tanto, como que no tengo el plan de leerlos. Pero si a ustedes les gustan, me encantaría escuchar en los comentarios si les gustó. Porque pues tal vez sí les doy una oportunidad, no se sabe. Ok, música dramática. Redoble de tambores, por favor. Es momento de que yo diga cuál se me hizo el peor libro que leí en este año. Creo que probablemente ya tienen una idea de cuál puede ser. Y lo siento mucho porque he conocido a todos los seguidores de sus libros. Todos han sido demasiado amables. De verdad, es el único fandom que nunca me ha dicho absolutamente nada malo por decir que los libros no me gustan. El peor libro que leí este año fue el libro de After. Lo siento mucho. La verdad es que sé que hay muchísimas personas que les gustan los libros y hay muchísimas personas que los han disfrutado. Entonces siempre digo, denle la oportunidad porque a lo mejor a ustedes les puede gustar. Llegué a After con curiosidad, pero sabiendo que no era mi tipo de libro. Entonces pues la verdad es que no me gustó. Hubieron muchas partes con las que yo no estaba muy de acuerdo. Y hay una relación con la que yo no estaba muy de acuerdo tampoco. Entonces pues sí, definitivamente el libro no fue para mí la oportunidad del primer libro. Le di la oportunidad del segundo libro. Pues no me gustaron mucho. Pero pues sí, este es mi top del libro que menos me gustó este año. Y ok, ¿estás lista si está? Estoy lista para dar buenas noticias. Así es, ha llegado el momento feliz. Es el momento de ahora sí el top 5 de los 5 mejores libros que leímos en este año. Momento de música y felicidad. Muy bien, ¿están ustedes listos? En el puesto número 5 de mi top 5 de mejores libros que leí este año voy a poner a la chica del tren. Escrito por Paula Hawkins. Este libro básicamente trata de una mujer que va todos los días en el tren rumbo a Londres. Y siempre ve una colonia y ve a una pareja y les empieza a inventar una vida en su cabeza. Y dice, ay, ella se dedica a esto, él se dedica a esto. Y todos los días los ve. La esposa de esta pareja desaparece. Esta mujer comienza a involucrarse mucho en el misterio. Y tienes que descubrir quién lo hizo y por qué lo hizo. Y tienes ahí tus sospechosos. Yo creo que las primeras, ¿qué sé? 30, 40 páginas se me hicieron súper mega hiper tediosas. Pero ya no es que para ese inicio como que medio lento. Esto ya comienza a tomar un ritmo muy rápido. Empieza a entretener bastante. Te empieza a meter muchísimo en la historia. Y la verdad es que la disfruté mucho. Probablemente no he escuchado mucho de este libro porque este último año pegó mucho. Yo no leí este libro, pero es porque la verdad como que toda la familia vivimos este libro. Mientras estaba leyéndolo porque era como que... Y ahora descubrí esta pista. Y ahora creo que es este. Y es que pasó esto. Entonces ya no es ese. Esos realmente los libros que queremos leer, las dos leía primero. Sí. Porque yo hago que todo el mundo viva el libro conmigo. Ok, pues este libro sobre esta persona que hace esta cosa. Y entonces van a este lugar. Pero esta persona parece que asesinó a alguien, porque todavía no lo sabemos. Y yo dije, ok, no, ya te vas a poner eso en su guarda. No sé si que audio leíste este libro. Más o menos. Y en mi top 5, el número 5 que se lleva en este puesto de los libros más hermosos que he leído en el año. The Darkest Minds de Alexandra Brack. Va despacio. Este es solo el primer libro. Entonces va despacio y va bien. Se me hizo muy interesante la idea. Ya compré el segundo libro. No sé por qué no lo he leído. Ya leí una distopía nueva. Interesante. Y que no sea como todos los distopías ahora que se parecen mucho. Te recomiendo mucho. Ok, mi puesto número 4 en mi top de los 5 mejores libros que leí este año. Lo tienen que leer. Prométanme que van a leerlo. Este libro de Los Años de los Amantes de Hugo Marroquín. Es un muy, muy, muy buen amigo mío. Pero no les recomiendo este libro porque Hugo sea un buen amigo mío. La verdad es que leí este libro y me gustó mucho. Es muy cortito, como les dije la vez pasada. Vean, no os tarda nada en leerlo. Tiene un total de 109 páginas. Se tardan horas en leerlo. No es una historia de amor, pero también es una historia de encontrar a sí mismo y descubrir cuáles son tus debilidades y cómo de esas debilidades puedes encontrar tu fuerza. Y también como muchas veces, aunque un amor termine, ese no es el fin del mundo ni tiene por qué ser el fin de tu vida, sino que puedes encontrar todavía algo más o alguna otra persona o alguna otra puerta. Después de lo que dice la parte de atrás, porque me gusta cómo describen esto. Ya se los había comentado en otro video. Dice, un hombre terminó una relación con su novio, quien tres días después desaparece. Ahora, un extraño habita su departamento y sus intenciones esconden los más crueles deseos. Y él comienza recordando tanto cómo comenzó esa relación, cómo fue que terminó y cómo es su vida ahora y qué va a pasar con su vida después. La historia me encantó demasiado. Te envuelve totalmente. Te hace que te conectes muchísimo con la historia. Creo que ustedes deben de regalarse este libro, disfrutarlo y de veras no saben arrepentir. Muy bien hecho, Hugo. Me encantó. Mi cuarto libro de los libros más bellos que leí este año es Eleonore y Park de Rainbow Robo. Lloré. Como tienen una idea, todavía no puedo superar este libro. Hasta la fecha, cada vez que me dicen de un libro de amor, es de que Eleonore y Park, Dios mío, no sé qué me hizo este libro. Lo terminé en un día cuando lo empecé y ese día terminé llorando. Rey. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el mozo? Ahora, mi libro número 3 en mi top 5 de los mejores libros que leí este año es El libro de La Bestia, escrito por Serna Valentino. Básicamente es un recuento de la historia estilo Disney de La Bella y la Bestia. Si les gustan los cuentos de Adas y les gusta mucho Disney, pues obviamente sí les gusta La Bella y la Bestia. Que aunque sean poquitas páginas, son poquitas páginas significativas. El libro número 3 de este top es Daño en el link por Mary Lou. Dios la tocó con el nombre de la escritura. Este final fue, wow, rompió todas las reglas. Eso no se hace Mary Lou, te odio, pero te amo. En mi segundo lugar que durante el año consideraba mi primer lugar, decidí poner el libro de Ready Player One. Si no sabes de qué está de este libro, ve y checa mi recena. Este libro a mí me encantó, se me hace una propuesta increíble, es súper mega, hiper interesante. Es buenísimo, Ready Player One, de verdad es un libro que tienen que checar y en español se llama igual, Ready Player One. Libro número 2 de mi top 5. La verdad, este es un libro que estaba hecho para mí. Un libro sobre Magnus Bain. El libro es muy bueno, es nada más historias cortas de la vida de Magnus Bain. La verdad, son historias muy chistosas. Magnus Bain es muy chistoso, ha visto demasiadas cosas, ha hecho demasiadas travesuras. Es un amor de persona. No puedo ganar este libro, la verdad me gustó bastante. Ok, sí, está, ahora sí, ha llegado el momento. Muy bien, estamos todos listos para ver cuál se nos hizo el mejor libro que leímos en este año. La doble de tambores, por favor. El mejor libro de este año. Fue el último libro que leí en este año y es... A Thousand Nights o Mil Noches, escrito por E. K. Johnson. El libro llegó a mi vida por error, la verdad. El día clavo me había recomendado un libro inspirado en las Mil y Una Noches. Señaló un libro, pero creo que este libro estaba al lado del que ella señaló o algo de cintos. Yo pensé que era este libro. Entonces cuando encargué este libro, Book Up, que por cierto, si están buscando libros, especialmente si les gusta leer en inglés o quieren leer en inglés, chequen Book Up. Vi esta portada y dije, es este libro. Sé que este libro que debo de comprar no era este libro, era otro libro totalmente distinto. Pero la verdad creo que fue el destino. Creo que la vida me quiso decir, este libro es para ti, Raiza. Quiso decir que era en las Mil y Una Noches, pero no es exactamente igual. Es realmente su propia historia. Saca un poco de inspiración de las Mil y Una Noches, pero no es palabra por palabra, ni escena por escena, ni muchas cosas que sean iguales. La manera en que la autora describe las cosas y el estilo de escritura de nuestra autora es tan increíble. Es un libro único, no es parte de una saga, ni trilogía, ni nada. Definitivamente mi lugar número uno. No se lo pueden perder. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Muchísimo. Y para mi número uno, yo creo que se lo pueden imaginar, porque es un libro que ya dije que me encanta. Y es el de Ready Player One de Ernest Line. Algo que nunca había leído, personajes que nunca había leído, situaciones que nunca había leído. Es muy bueno, se los recomiendo bastante. Wow. Y así son nuestros top de los tres peores libros que leímos en el año. Y el top de los cinco mejores que leímos en el año. Aunque también lo queremos decir es que este año llegó a nosotros un libro muy especial. Y es el libro de Selick. Yo lo quería incluir del libro número uno de mis libros favoritos del 2015. Porque pues es mi libro y le tengo mucho cariño. Sí, también lo quería incluir, pero pues sabíamos que se iba a ver medio raro. Entonces pues no lo incluimos, pero la verdad es que para mí, en mi corazón y en el corazón de mi sister, su libro número uno es Selick, escrito por mí y por mi gran amigo Sebastián Narango. Así que, si ya lo leyeron, por favor, díganme en los comentarios qué les pareció. Porque me encantaría escuchar su opinión. Y pues sí, ya es todo. Espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por haberlo visto. Muchas gracias por habernos acompañado otro año. Por favor, no olviden decirnos cuáles fueron los libros que ustedes leyeron este año que más les gustaron y cuáles fueron los que menos les gustaron. Porque de veras queremos escuchar para poder sacar nuevas recomendaciones y todo. Si te gustó este video, ponle me gusta y suscríbete al canal de mi hermana. Y pon todos los comentarios que quieras. Y compártelo a todos sus amigos. Y también no olvides que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales para poder seguir platicando por ahí. Voy a dejar mis redes aquí. Y también van a estar en la cajita de la descripción. Ahí también te voy a dejar un link de donde compro mis libros por si lo quieres checar y te ayuda y te es útil. Que tengan un increíble 2016. Les deseamos todo lo mejor. Y nosotros los vemos a la próxima. Bye. Bye.